Y donde uno dice que todo esto caja convenientemente es en lo siguiente. A Benciamesa es una persona totalmente fosforita. Es una persona que hay testimonio el día que lo capturan a Mamanchura. Nosotros conocemos a la historia de Pistolita, pues ese pobre muchacho que le cayó un disparo. Claro. A Mamanchura lo capturan y ese día cuando lo interrogan, él cuenta una escena. Dice que un día tuvo una empleada doméstica que parece que le hizo algo. Y la tipa esta empieza a vociferar, o sea, a Benciamesa, perdón no decir la tipa esta, ¿no? La señora Benciamesa empieza a vociferar y dice, la voy a... Y empieza a decir varias lejuras acerca de que la va a destrozar. Voy a mandar a que le saquen la mugre. Exactamente ese es el... lo que tú dices puede ser más o menos razonable. O sea, ese es el temperamento de Benciamesa. Ella siempre se expresa así y tiene ese lenguaje de te voy a matar, te voy a destruir. Y puede y no puede. Estoy seguro. Que, bueno, habría dicho, somos buenos periodistas, que habría dicho, ¿no? Esa maldita, quiero matarla. Casi estoy seguro que debe haber dicho eso. Y eso puede ser interpretado como una orden por este extraño individuo que es Mamanchura. Por supuesto, estamos hablando de una hipótesis. Hipótesis bastante... No hay asesinato perfecto, no hay hipótesis perfecta, pero quién sabe, ¿no? Si hay una serie de malentendidos a la base de un hecho criminal por el que de pronto estos cuatro van a tener que purgar ya prisión efectiva con una sentencia... Ahora, hay otra cosa que podría haber ocurrido y que a mí se me ocurrió cuando hice la primera... La hipótesis final y con esa terminamos. Que es que Mamanchura, en realidad, es un tipo pobre, ¿no? Es una persona que no tiene recursos. Y él se entera, porque lo dice Alicia, pero porque todo el mundo le cuenta que en esa casa hay una caja fuerte. De hecho, lo sabe porque la saca, ¿no? Y que todo esto puede haber sido simplemente un robo que salió mal, ¿no? O sea, él duerme ahí y de pronto se mete a la habitación justo cuando ella sale al baño. Y en ese caso no habrían autores intelectuales, pero sí cómplices, pero sí cómplices. Claro, ¿no? Ahora, dentro de la lógica de todo esto, la verdad es que no hay forma de probar que Avencia Mesa tuvo una participación intelectual incluso en el asunto. O sea, si tú fueras el juez y tuvieras que remitirte a las pruebas, no existe esa prueba.